Miembros del Comité de Proliberación de Presos Políticos expresaron su respaldo y solidaridad a las madres de presos políticos que mantienen una huelga de hambre por seis días en la parroquia San Miguel Arcángel como medida de presión al gobierno para que libere a sus hijos antes de Navidad. Madres de los presos políticos están ahí en protesta para suplicar, para pedir, para demandar, para exigir la libertad de todos y cada uno de los presos políticos. Recordemos que la protesta, la lucha es permitida, nuestra lucha es cívica, nuestra lucha no es, nosotros no andamos armas, nosotros no pretendemos hacerle daño a nadie, simplemente las madres están demandando la libertad de sus hijos. Y una huelga por parte de las madres es un gesto de amor, un gesto de, es decir, que no tiene precedente. ¿Cómo podemos nosotros calificar un gesto tan lindo, tan noble y quererlo relacionar con vandalismo o con delincuencia? Doña Lilian Ruiz es madre del escarcelado político Hansel Vásquez y ella conoce la situación de las familias que pasan una Navidad sin sus seres queridos que están en prisión. El año pasado su hijo no estuvo con ella en las festividades de fin de año. Fue algo desgarrador saber que mi hijo no estuvo conmigo, saberlo allí en esas mamorras, que no estaba disfrutando, tal vez no de lujo, pero sí del amor, del calor familiar, del amor de su familia, todos los que lo amamos. Entonces lo mismo está pasando con estas madres ahorita. Por eso nosotros le pedimos a la población que no seamos indiferentes a este sentimiento, que nos unamos, que como madres, como mujeres, que sintamos el dolor de esas madres y nos unamos a ellas y las apoyemos. Pidamos, luchemos porque sean asistidas con los médicos para que haya un corredor humanitario, para que se les pueda llevar agua, alimentación, sus medicinas, porque ellas están ahorita pasando muchos problemas. Además de eso están siendo asediadas, están siendo inclusive condenadas. Mucha gente las ha condenado y les dice que esa es una locura hacer una huelga de hambre, pero hasta este punto nos ha llevado el régimen. Para Noticias 12, Wilmer Benavides.